Erick González, campo corto de los Leones del Escogido. Erick, ¿qué papel ha jugado el liderazgo de los veteranos en lo que se está sembrando dentro del equipo? Es sumamente importante, tú sabes, yo cuando inicié a jugar aquí esta pelota habían varios veteranos mezclados con varios novatos. Yo creo que los veteranos son los que dan el norte del equipo. Dependiendo de cómo ellos vayan, de lo que ellos hagan, el equipo coge el rumbo. Yo creo que eso es sumamente importante, tener varios veteranos que puedan encaminar el equipo. ¿Cómo se logra conjugar ese liderazgo dentro y fuera del terreno para alcanzar la meta que se quiere esta temporada? Eso es más personalidad que otra cosa, tú sabes, algo como que tú lo llevas en ti, algo que tú vas creciendo con eso. En realidad, ser un líder no creo que sea de la noche a la mañana, tú vas creciendo con eso. La vida te va moldeando para hacer esas cosas. Y tú vas sumando el rol, tú me sabes, ¿me entiendes? Y eso, como es una personalidad, ahí se duplica en hacerlo dentro y fuera del terreno de juego, en realidad. Ya tú siendo un veterano dentro de los Leones del Escogido, ¿cómo has logrado desarrollar ese liderazgo y al mismo tiempo esa identidad? Yo creo que siendo yo mismo, en realidad, tú sabes cómo te digo, eso es algo que realmente uno va adquiriendo eso durante los años y yo he tratado de ser yo mismo. En realidad, como te dije anteriormente, un líder no se cree así, sino van haciendo, se va haciendo poco a poco. Y yo creo que los muchachos son los que tienen aquí, la mayoría de los muchachos que están aquí son líderes y ellos han ido creando eso con el tiempo. Y en realidad, no es algo que tú tengas que forzar, eso es algo que fluye. ¿Qué opinión te merece la valoración que ha hecho el dirigente Pujols sobre el liderazgo que él ha anotado en ustedes para los resultados que se han visto dentro del equipo? Importantísimo, ya que Pujols jugó muchísimos años en el mejor jugador del mundo y vio muchísimos peloteros y él resaltando que aquí es un liderazgo, creo que es algo que nos motiva a nosotros a seguir unidos, a seguir ayudándonos unos al otro, que es lo más importante. Y en realidad, que venga de él, eso, nos llena de orgullo a nosotros, sabiendo que estamos haciendo un buen trabajo en ese sentido, no tanto en el terreno de juego, sino dentro del clubhouse y muchas cosas así, y eso se refleja fuera del terreno de juego. Entonces yo creo que algo que venga de él, esas palabras que venga de él, nos motiva a nosotros a seguir siendo líderes aquí.